El Festival Starlight de Málaga es una de las citas veraniegas anuales por excelencia para las celebrities españolas. En este Festival de Música, aparte de reunir a multitud de artistas nacionales e internaciones, se concentra toda la Jet Set española para disfrutar de la buena música por la noche, y por el día del sol y de la playa. El 10 de agosto le tocó el turno al cantante Juanes, uno de los reclamos más importantes musicales de esta edición. Pero lo que llamó la atención del concierto, indudablemente aparte del espectáculo musical del colombiano, fue la asistencia de María Casado, presentadora por excelencia de TVE, junto a la familia Moedano Benito. María Casado junto a los Moedano Benito en el Festival, Satélite, Instagram Tanto María Casado como Rosario Moedano han compartido fotos de lo bien que se lo pasaron y lo mucho que disfrutaron juntas del concierto y de la juerga del festival. María Casado titulaba la foto diciendo, la familia Moedano Benito le había adoptado, y la cantante la describía como, una buena amiga, y, buena compañera de farra. A la publicación de Rosario Moedano, su madre, Rosa Benito, comentaba diciendo que le gustaba verlas así de inseparables y que las quería. Amigas del alma parecer ser que la presentadora y la artista son muy buenas amigas y que esta amistad se ha consolidado después de que Rosario Moedano empezara como tertuliana de OTT, las mañanas de la 1, programa que presenta María Casado. La cantante, y su familia en general, se desvincularon de Telecinco, cadena competitiva, y comenzó en la 1, alejada de las polémicas familiares en las que siempre se veía envuelta.